que onda gente de youtube como están espero que bien y sean bienvenidos a otro vídeo en este caso estamos en la siguiente parte de van helsing nos habíamos quedado en que van helsing se lo llevaron los hijos de drácula y se cayó hasta las cavernas las cavernas de frankenstein aquí tenemos que escapar y ver cómo podemos este matar a drácula de una vez por todas bueno si es que se puede y ok aquí fue donde nos quedamos la anterior vez aquí estamos espera un momento dejen revisar mis armas ok me voy a equipar las pistolas muy bien a ver si no se me olvida nada por acá ok todo está bien así que vamos a bajar oh 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 cráneos voladores mágicos oh 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 bien vamos a ver qué hace no si son peligrosos avientan rayitos no dales con todo dales con todo oh con la pistola ah también todos vamos 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 eso eso dale 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 eso 2 de 1 vamos vamos no hombre ya con este a ver vamos a darle con esto a esto mejor contra los cráneos parece que cada si parece que cada enemigo tiene su arma designada por así llamarlo muy bien si de hecho me fijé en el siguiente capítulo que duramos bastante peleando con los enemigos voy a tratar de que si de pues más que nada quitarme los de encima porque son infinitos como pueden ver muy bien ahí está escribimos las cajas para ganar orbes eh que onda no le puedo dar ahí está muy bien le damos nos vamos no ah acá hay algo ah no puedo llevarlo está lleno muy bien voy a bajar para agarrar ese de vida creo que es vida excelente y otra vez volvemos a volver a subir lo más rápido posible muy bien ya estamos hasta arriba eso está bien excelente easy peasy aquí lo que voy a hacer es tirarme porque ah los que son de color los que son de color naranja son mucho más peligrosos ah sí mucho más peligrosos a ver voy a usar esta ándele 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 ok esta es bastante fuerte para estos enemigos muy bien ala ala eso que muy bien dale dale con todo dale con todo eso perfecto ah los enemigos me gusta como recargar el revólver mientras dispara con otro a ver destruimos las cajas en lo que aparece a ver si le damos desde acá dale 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 perfecto excelente aquí está ya venía en camino oh todavía no 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 puede ser muchos siguen saliendo a ver excelente para via a ver a ver a ver a ver eso buena buenísima a ver eso que es ah listo ah sí sí ya les había mencionado que los trucos en este caso los trucos los secretos este para sacarlos tienen que desbloquearlos digo perdón desbloquearlos encontrarlos a diferencia de este otro tipo de juegos que te lo pasas en la dificultad más alta y ya no ya los desbloqueas ah que hay un arma mejor de munición para la vallesta aquí para la vallesta ah esta bien a ver ah eso está bien buenísimo entonces aquí la probamos aquí estamos otra cosa excelente flechas explosivas de la vallesta muy bien muy bien y nos retiramos excelente vamos avanzando muy bien ok esto es un puente si no me quiero tirar hasta hasta abajo voy a dar la redundancia porque muy bien a ver se me queda aquí y le sigo dando ala ala es todo buena el esquive ala está más peligroso bien 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 dale 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 no no si ya pueden ver que hay diferentes tipos incluso enemigos unas calaveras salientan como especie de rayo de hielo congelante bueno pues ni modo que no pero y luego después de rayo de hielo están las de lava después de las de lava que siguen las de a a excelente aquí más no agarra todo agarra todo no así es agarra todas no no es cierto muy bien terminamos acá con esto a esta mejor es buena oh esa no me la sabía amigos esta es nueva yo pensé no me la imaginaba esta a ver dale con todo con todo quítate de ahí oh me caí no perdí el sombrero lo importante es no perder el estilo caí con estilo se podría decir ah dale 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 bien 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 agarra todo agarra todo agarra todo agarra todo vamos 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 más más excelente estoy recuperándome parece que ya si ya son todos si hoy dure más con los enemigos yo creo excelente vamos hacia allá aquí aquí más bien agarra todo agarra todo me robó todas las cositas aquí ah si la vallesta explosiva ok si no te dice que tienes que hacer eso te lo tienes que se puede decir que utiliza la creatividad o la imaginación porque ahí no te dice que destruye eso oh oh no se lo estamos aplicando ahhh no se ha ocurrido bunlar que encendó rápido 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 ahhh Muy bien, voy a usar este también, dale, ala, voy a bajar toda la puta del poder, bien, 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 vamos bien, vamos bien, las cavernas de Frankenstein, que les dije, mira cómo está con estos revolveres, cerca, cerca, toma, 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 ya se recuperó, oh, oh, ya está electrificado y camina al revés, ay, está más peligroso, oh, rápido, vale, 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 dale, 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 oh, rápido, oh, 56, dale, 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 eso se esquivó, se está haciendo mejor, ah. Ahora con la pisgola normal, con la pisgola normal, y va más rápido ahora Quítate, 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 quítate Uy, bien, 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 buena, buena Ah, no puedo acercar, está electrificado Ya casi le ganamos, excelente le ganamos ¿Quién eres? No, no lo sé ¿Quién eres? Puede que un amigo Son los hijos de Drácula Intenta criarlos, pero nacen muertos No parecían muertos, hasta que empezaron a estallar, claro Les da vida con las máquinas de mi padre, como él hizo conmigo Pero no lo resisten, necesitan un canal vivo Belkan Sí, pero el hombre lobo es demasiado humano y poco monstruo Por eso Drácula no debe encontrarme Yo soy el monstruo que necesita He visto muchos monstruos, amigo mío Créeme, tú no eres uno de ellos Tus palabras son amables Pero falsas, pero falsas Soy producto de la ciencia ¿Cómo podría tener alma? ¿Che, qué caro en esto? El hombre lobo Oh, no, no Drácula no debe saber ¿Dónde estoy? No lo sabrá No, no lo entiendes Sus ojos son los del hombre lobo Ve lo que ellos ven Curiosamente eso no se explica en la película Y como pueden ver ya pasamos el primer capítulo A ver ¿Qué mejoramos? Pues se me antoja la vida Y a seguirle que todavía nos falta otro capitulazo más Este se puso muy interesante Drácula Cree que podrá dar vida a sus criaturas En el castillo de Frankenstein Debes asediar el castillo Y arrebatárselo Muy bien Misión 7 Perseguir a Al hombre lobo De hecho Aquí hay algo, ¿no? Ah, excelente Víjense por estar tonteando A ver Tenemos la vida bastante grande Oh, oh Ah, la que me faltaba No, estos son peores Quítense, quítense Péllese, péllese 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 Toma, toma, toma Toma, toma Eso Dale, con todo, con todo Oh Es que la escopeta es muy lenta para estos Pero los mata luego luego Jojojojo Muy bien, tenemos que ¿Cómo decirlo? Intercediar el camino de Drácula Intercediar el hombre lobo Que es Un peligro Para El Para Frankenstein Pero Ah A ver No me dejan hablar Estos murciélagos Muy molestos Pero También hay otro Pero Ah Miren Esto también A ver Ah, necesito Bueno Básicamente Quieren que use de estos Bien Ya Para no dejarlo ahí tirado Nomás Igual casi ni las uso Solitas se la generan A ver Aquí hay más Vamos a ver A ver No hay señales No, no hay señales de Poder balancearse Hasta acá Dale, dale, dale Con todo Rápido, rápido, rápido Eso Bien, bien, bien No me voy a regresar No me voy a regresar Ah Rayos Valiendo que O sea Me caí A ver A ver A ver Bueno Sí aprovechando Que me caí Recojo todo Muy bien Lo que tengo que hacer Es Subir Hasta el castillo De Frankenstein Tenemos Que salvar A nuestro amigo De Frankenstein Si se fijan bien Para los que vieron La película La interacción Es completamente Diferente Ah Un huevo de pascua Uh Ganamos Ganamos Pero si se fijan bien La interacción Es diferente De hecho El actor Que Prestó su captura De movimientos O el modelaje Es igualito A Hugh Jackman Es Hugh Jackman Yo creo Muy bien Aquí hay un enemigo Nuevo Ah bueno No es nuevo Es el hombre lobo De siempre Muy bien Vamos a ver Vamos a ver A perseguirlo Cuidado Cuidado Así Oh Espérese Oh Ándale Ándale Oh Estúpidos enemigos Bueno Murciélagos Son los peores Mira No me dejan hacer nada Y luego con la escopeta Y luego con la escopeta Luego todos ¿Por qué no te cambias de arma? Porque Te voy a decir algo Este La La escopeta es mejor Para matar Estas cosas Bien A ver ¿Tú dónde estás? Aquí hay algo Pero no lo puedo tomar Hasta eliminar a estas Estas bestias Ah Bien Ah me gusta Ese movimiento es Espectacular A ver Aquí hay algo Ah No puede ser Tenemos Una Doble katana Ah No Están bien Chivas No 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 Ya Me voy a quedar Con las katanas Esta No 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 Se la he llevado Ah Pero no las puedo usar Con estas criaturas Estas son las que vuelan A ver Este Un momento Amigo Y bueno Amigos Pues aquí Continuamos Un poco Así que Nos quedamos En que tenemos Las katanas Las habíamos adquirido Excelente Ala Bueno A ver A ver Eso Bueno Podemos ver Que el daño Si es Elevado Ah bueno Eso no se puede destruir Bueno Que pena A ver Creo yo Que para esto A ver No puedo Es que quiero agarrar Es No A ver Creo que si tengo A ver Un momento No si tengo Todo completo ¿Qué es esto? ¿Qué le estoy disparando? Ah No sé ¿A qué le estoy disparando? Eh Parece ser Como una cosa De color Una sombra Vale 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 Bien Bien Bueno Seguimos Seguimos Bueno No Vamos 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 Esta arma no es efectiva Contra estas criaturas Pero esta sombra que da a mi Hace daño Y me hace mucho daño Ok Vamos para allá Vamos para allá Las katanas Están bien chidas No hombre Cuando vean la mejora Van a decir Que Que armas Están Están buenas A ver Aquí Tenemos que Subir Mucho Menos mal que ya estamos cerca del castillo Así que vamos 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 Ok No hay nada Ah Canté que me va a saltar Oh oh Es en serio Hombre Lo Oh Quítense Es en serio Ah mi sombrero No No pienso perder mi sombrero Vamos Quítense Ah voy a morir Voy a morir No 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 pierdas tu sombrero La cabeza Pierdela Pero el sombrero no Bien Agarré todo Agarré todo El sombrero Sombrero Eso Excelente Estamos avanzando Estamos avanzando De hecho Hay ciertas similitudes Pero la frase que más me gustó Del capítulo anterior Fue La de He conocido a muchos monstruos Amigos míos Pero tú Digo amigo mío Pero tú no eres uno de ellos Eso nos da a entender De aquí Lo que se interpreta Como un monstruo Y lo que No lo es A pesar de De la apariencia Sí que va Va más allá De la apariencia física Muy bien Ya subimos Todo Aquí Ah Un momento amigos Y bueno amigos Aquí continuamos Nuevamente Muy bien Espero que ya no haya Más interrupciones Excelente Ya entramos De nuevo Ah Están chidas Las katanas Me encantan Ah Excelente Oh oh Así Toma 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 Dañalos Dañalos No Que no te quites un sombrero En serio Solo un chorro Solo un chorro Oh Oh No Mi sombrero Solo menos Mi sombrero Mi sombrero No Recuperalo Pase Recuperalo Eso Eso Buena 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 Bien 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 Rápido 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 Dale 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 Eso Ah Esto se atoró Contrazo Bueno Han comido A ver A ver Dale 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 Moverme Si queda Listo Parece que Ya Todo bien Muy bien Vamos a ver Aquí Este león de piedra Debe de forma parte Del sistema de desagüe Qué curioso que siga Manando agua Después de todo lo que ha pasado En el castillo Parece que hay algo En la boca del león Nada Miras Solo Le presioné El botón de acción Que bueno En este caso Es la versión De play 2 Así que es un círculo A ver Si está viendo Si no me falta Algo en el inventario El cargador de vida Ah Rayos Si lo hubiera agarrado Muy bien Vamos a entrar A ver A ver ¿Dónde está ese desgraciado Que tiene la información De que está Frankenstein En las cavernas Ah oh Velkan A ver pues Dale 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 Con todo Con todo Sin piedad Dale 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 Eso Eso Es que sufra No No Eso Buena Buena Me agarró Pero Ah Rápido Rápido Eso Buena Llevan varios No No Esta vez Me lo vamos a agarrar Oh no Y Agarra el sombrero Así Vas a ver Eso Buena 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 Hola No Mi sombrero Agarra el sombrero Eso Buena Buena Dale Con todo Dale Con todo Con toda La pistola Eso Ay Ya la agarré Eso Eso Buena Buenísima No Hombre Ahora Ahora Sí Hola No 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 Escapa 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 Oh Cerca Eso Buena A ver ¿Qué hizo? Al disparo Varios Varios Ves Ándale Con la valleta Explosiva Hola No Así Es bueno Se lo puso En la boca Se lo puso en la boca Le hizo un daño Terrible Muy bien Ahora sí La verdad Sí fue épico Eso Excelente No La secuestraron Y ahora tengo que Buscarla Sálvala Sálvala Déjame Déjame adivinar Tengo que subir hasta allá Verdad Muy bien Ya eliminamos A Drácula Tengo a Drácula Ándale Al hombre lobo Y no perdí mi sombrero Ya es un milagro Hablando del sombrero Hablando del sombrero Rápido 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 Dale con todo Recupera energía Hala Esperense 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 No se esperan Mira No me dejan hacer nada amigos A ver Ya me cansaron Toma A ver si se les gusta Cállese Hala Eso Eso Buena 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 Buenísima Muy bien Ahora ¿A dónde está mi sombrero? El sombrero Lo más importante El sombrero Desgraciado Que se me cae Cada rato Por los enemigos Ok Estamos en el Descobal Vamos a ver Si se puede Pasar por aquí No No se puede A ver Rápido Rápido Hasta allá Excelente Excelente Ah Desgraciado Murciélago De porquería A ver Estas A ver Esto es Luz Y esto es Oscuridad Ándele 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 Eso Buena Buenísima Oh Quédense Toma 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 Na 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 Ah Excelente munición A ver Esta ¿Cómo se destruye? Eh Nada más Disparé con esta Excelente Recargador de vida Y recargador de munición Muy bien Nos bajamos Eso Buena Buenísima Recargador de vida No No se ve nada El Van Helsing Por culpa Del mensaje Muy bien Ahora si Voy a equipar las pistolas Ah Están bien chidas Las pistolas Pero no son las mejores Ah Otra vez El sombrero Míralo Todos No le estoy dando Verdad No No le estaba dando Ahorita A ver Fíjese Yo también Y otro Y otro Y otro Eso No hombre Las katanas Están bien chetas Creo que este capítulo Fue más de De probar Armas nuevas Que otra cosa Muy bien Así que Vamos Ah caray Eh Algo extraño Está pasando aquí No puedo No puedo subir Qué raro A ver No se me está Olvidando algo No Si es aquí A ver Eh Está pasando algo extraño Amigos Nunca me había pasado Eh No sé Qué hice Exactamente Pero Ya lo logré Nunca me había pasado eso Siempre me ponía ahí Y ya Se le va automáticamente Ok Vamos a ver Aquí qué pasa Ahora la secuestraron Frankenstein está en las cavernas Ya se hubo Un trueque Igual que en la película O despídete De tu princesita Juré protegerlo Si Ya sabemos Que siempre Proteges A tus amigos Ah Desgraciado Buena Buena Lo bueno Es que ya Se ocuparon De ataque Yo no me podía Hacer nada Y ya está Con las pichuelas Todo de nada Bueno Esa Sí Esa Se la dejé No traen que Alas Ok Alas Me atacó No Ya cambié el patrón Rápido Rápido No es que El arma El arma El arma Está bien Chetadísimo Este vato Rápido Rápido No Dale con todo Dale con todo Bien 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 Es que No Está bien difícil No Este Drácula Nada que ver Con el primero Ah No lo vi Dale Con todo Con todo Ahora 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 Bien Ya sé Cómo escribar eso Eso también Eso También Si no me hizo nada Dale con todo Ah Ah Dos Me dio dos Eso La última La última Flecha Un insecto Un insecto Molesto Y me canso De ti Ah Es invisible El Drácula Perdón por ese bug Amigos Pero así Son cosas del emulador Creo que fue por la última Flecha Y exportó Explotó El portal Bueno amigos Pues Ya nada más Le damos a continuar Para finalizar Lo que es Este capítulo Del día de hoy El castillo De Frankenstein No resistirá El poder destructor De Drácula Si debes huir Ve por el patio Encontrarás Un medio de transporte Muy eficiente El patio Bueno amigos Pues Lo vamos a dejar Hasta aquí Nomás mato A estos cuatro Que me dejen Hablar En paz Yo espero que Ah Espérense 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 No me dejan Este tipo No me dejan A ver Tú Bueno Este Vamos a dejar El capítulo Hasta el día de hoy Espero que El video les haya gustado Esta sección La vamos a dejar Para el siguiente episodio Y Este Yo espero que A ver Yo las haya gustado Vimos cosas muy interesantes Ya nos encontramos Con el monstruo de Frankenstein Acabamos Aparentemente Muy bien Ya terminé Ahora si Acabamos aparentemente Con el Con Belkan Enfrentamos Ala Hoy si fue un día completo Enfrentamos A Frankenstein Enfrentamos A Belkan O sea El hombre lobo Belkan Enfrentamos A Drácula Tres jefes En dos misiones No Si fue bueno Así que Encontramos mejoras Los machetes Digo machetes Las katanas Y pues Este Bueno Seguimos Mejorando En Van Helsing Bueno amigos Pues Hasta aquí Lo vamos a dejar El siguiente capítulo Lo continuamos Yo espero Que el video Les haya gustado Así me voy a despedir En forma Espero que el video Les haya gustado Si fue así Ya sabes Darle like Y suscríbete Para si quieres Seguir viendo más contenido Vamos a seguir Con la serie De Van Helsing Hasta completarla Y Nos vemos En el siguiente video Muchas gracias 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 Gracias